Vale, 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 vale. Evolucionando Quagskull. ¡Oh! ¿Pero qué mierda es esto? Quacuabal. Quacuabal. No me gusta mucho el Quacuabal. Bailarín, Pokémon Bailarín. Bueno, tiene un diseño mejor del que me gustaría, pero no sé, tiene un algo que no... No sé si son los colores... ¡Danza acuática! A ver. ¡80 espez! No es especial, es físico. ¡Perfecto! Pues creo que va siendo hora de quitar doble golpe. Doble golpe. Me interesa, pero creo que te voy a quitar. Creo que va tocando. Amiguillos, quitar doble golpe. Vale. ¡Danza acuática! Vale, vamos a ver. Voy a farmear con este. Vamos a poner a este de primeros. Y... A ver si me salía un Hippowdon, que lo vi en su momento. Pero bueno. Hoy... Hoy va a ser día de farmear. Farmear Pokémon, farmear cositas. Vamos a ir... ¡Ah! ¡Que ya puedo! Ya puedo volar. Bueno, planear. Ya puedo planear, chicos. Vamos a... A... Farmear. No, no quiero en la máquina de MTs. Vamos allá. Venga. Bájate de este, que si no... Se me lía. Voy a ir a la playa. Que me quedaron unos cuantos por... Por farmear. Ahí estamos. Eh... Me voy a fijar un momento en la Pokedes, porque yo no sé si Flamigo... Es que me está gustando mucho Flamigo, pero no sé si... Si tiene evolución. A ver si la Pokedes me da una pista. No sé si... Tendrá evolución. Vale. Este ratoncito sí que tiene. Es Lakot. Me apareció. No veo a Flamigo. Creo que voy a ponerlo por... Por letra. Pero claro. Me interesa saber... Flamigo, Flamigo... Tiene que ser de los primeros, ¿no? Ah, mira. La evolución de este es este. Vale. Pues tengo este, así que lo puedo evolucionar. Que si no llegue a... A evolucionarlo. Vale. Flamigo... ¿Dónde está Flamigo, tío? Flamigo no tiene evolución. Pues me está gustando, pero... Tío... Necesito... Necesito... Cositas, ¿eh? Necesito... Es que tiene muy buen nivel y me está ayudando mucho, tío. Es una pena. Es una pena. Pero me gustaría... Uy... Ni que no. ¿Dito lo llega a capturar? No recuerdo si capturé a Dito. ¿Y a Murkrow? No recuerdo... No recuerdo mucho que haya capturado a Murkrow. Pues sí. Huimos. Sin ningún problema. Yo creo que maté dos veces a Dito. Tengo... Es que... Paso. ¿No me dejas, tío? Va. Golpe cabeza. Es más rápido que nosotros. Me cago en la mar. Oye, macho. Cinco veces, tío. Hay que tener mala suerte. Y no le mato de una. Me toca cambiar de Pokémon. Vamos a darle con este. Y quiero que también que farme el nivel. Uno de fuego me va a ser muy interesante. Y este yo creo que puede ser potente. Moffa. Vitrocarga. Y además eventos. Garra rápida. Igual la garra rápida. Que he estado todo el rato... Interesado. A ver. Creo que Dito lo vi, pero no lo llegué a capturar. Este es... Dito. No. Huir. No has podido escapar. Vete a la mierda. Miaud. Día de pago. Pokémon. Temón. Este. Y hace más vientos. Ofa. Vale. Nitrocarga. Sube la velocidad. Así que le atacaré primero. No. Tío. No le atacó primero aún subiéndome la velocidad. Hay centro Pokémon ahí abajo. No veo centro Pokémon aquí abajo. ¡Huea! Aquí hay hititos. Vamos a volar. Y... Y... Y vamos a la playita. Caí en la playita. Mierda. Hay chances aquí, eh. Vamos a cambiar a este de primeras. Es que... Puf. Vamos a poner a Paumi. Paumo. Curar los Pokémon. ¿Qué tal? MPUA. Allá vas. Vale. Chances. Pero yo no veo ningún Chanshi. Chanshi por esta zona. Vamos a ir por aquí. Que creo que no he ido por aquí. No. Vamos a ver... Esta chiquilla. ¿Qué está pasando con ella? Señora Begoña. ¿Qué pasa contigo? ¡Uh! Un Kirlia. Absorbe electricidad. Vale. Vale. Pues vamos a darte un excavar. Nos metemos bajo tierra. Somos más rápidos que ellos. Teletransporte. Estamos en combate, amiga. Teletransporte. Como que no. Un excavar. Y lo matamos. No me he fijado en el nivel. No, ¿verdad? Camarera Begoña. Lo siento, amiga. Begoñita. 2000. Me viene muy bien. A ver qué Pokémon aparecen por aquí. Tauros. Mira. Vamos a coger esta Poké Ball. Defensa Especial X. Otro Cíclicar. Este. Vamos a coger esta MT. Hoja mágica. Oye, pues hoja mágica puede ser interesante, ¿eh? No os voy a negar que hoja mágica. Psydux. Antihielo. ¡Uf! Vamos a tirarnos aquí. Este no lo tengo. ¿Qué tal, Isaac Gamer? ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Qué nivel es? Vasculín. Nivel 27. Vamos a hacerle un natizar. Vale. Vamos a lanzarle ya... Un golpe crítico, tío. Que me da suerte, ¿no? Vamos a lanzarle una super bola. Bueno, podía haberlo paralizado con Onda Trueno. Vamos a paralizarlo. Golpe de cabeza. Crítico. No. Onda Trueno. Pues aquí estamos, jugando los Pokémoncitos, amigos. A ver si... Hoy va a ser un poco día de capturas, de farmear un poquitín. Vamos a darle una super bola. Y a ver si ahora sí que triunfo. Uno. Dos. Tres. Capturado. Vale. Nuevo registro. Vasculín. No sé si evolucionará... ¿Habrá un puesto que evolucione en el de... En el Arceus? No sé. La verdad. Pues no. No han puesto que evolucione. No, tío. No quiero luchar contigo. Pero si soy más rápida y te hago una chispa, pues farmear un nivel. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Mira. Cogemos esto. Esta es la perita que ya... La tengo. Vamos a sacar este. Girafarik ya lo tengo. Murkrow también. Vamos a por esto. No quiero enfrentarme contra ti. ¡Ah! ¡Qué rabia! Ya te tengo. Y... Si huyo... Vale. Vamos a huir. Mira. Este no lo tengo. Así que vamos a por él. Vamos a... Primero, paralizarlo. Protección. No puedo hacer lenda a trueno. No le afecta. Se protege. Ah, qué rabia. Ha fallado. La protección. Ahí está. Y voy a hacerle un atizar. Y voy a hacerle un atizar. Yo creo que... Protección se... Yo creo que no le mato. La verdad. Atizar se está protegido. He usado. He usado protección. He usado protección. Ha fallado. Una doble protección. Perfecto. Ultra... Superball. 1, 2, 3 Vale Vamos ahora por ese Slowpoke Joder, qué malas son las cámaras De este juego, tío Pokémon Pugil Ah, eso no lucha Yo pensé que también era agua Slowpoke Le vamos a hacer un Onda Trueno de primeras Mira, hay un Celos Que también me interesa el Celos Ah, pero Celos es tierra Igual no lo puedo paralizar Un Atizar Este tiene más defensa Voy a intentarlo Defensa especial Vamos a intentarlo Y si se sigue subiendo en la defensa Le intento dar otro Otro Atizar Que puede cundir Vale Se viene conmigo Al Celos igual Igual, igual, eh Vale, registro en la Pokédex Vale Igual ya tengo hasta para coger Velazol No lo sé A ver Vamos a por el Celos Había uno por aquí Pero ahora no quiere Aquí está ¿Qué pajarraco es este? Ah, vale Ahora voy a por ti Y a por el Wig Trio O algo así Ah, no No es tierra El Celos O es solo Gastrodome Tierra-Agua Bueno No me voy a quejar Que se pueda paralizar Le damos un Atizar Ha evitado el ataque Que me da suerte Recuperación Pues no sirve de nada Atizamos Vale Y Superbola Poder pasado No me lo mates Tío Uh Pues que poquita fuerza, ¿no? Y crítico Superbol Uno Dos Tres Perfecto Perfecto Oye No me voy a quejar La verdad Vale No queremos Motes Vale Eh Voy a Probar a hacer Un picnic Museo Ball Vamos a hacer Un picnic Para recuperar A este Joder No, tío No quería luchar Contra ti Huimos Vamos a guardar Antes de que pase nada Y vamos a intentar Curar el Paumo Preparar un bocadillo A ver Es la primera vez Que hago un bocadillín ¿Eh? Coloca los ingredientes En una barra de pan Para preparar Un delicioso bocadillo Prueba a hacer Algunos con tus amigos Cuando vayáis De picnic Puedes comprar Los ingredientes Y los palillos Que necesitas Para preparar El bocadillo En las tiendas De los pueblos Y ciudades Hazte con tus ingredientes Y palillos favoritos Para preparar Ricos bocadillos No, Pokémon Elige una receta Los ingredientes Se seleccionarán De forma automática Eh Colócalos sobre el pan Con cuidado Para preparar el bocadillo Si se te cae Un ingrediente No puede seguir La receta Cabras Con un bocadillo Diferente Así que ten cuidado Comer en picnic Restaurantes Y los demás Y demás Os ortogará Nutripoderes A tus Pokémon Y a ti Sus efectos Dependerán De los ingredientes Usados Para elaborar La comida Además Cada uno Está asociado A un tipo Así que A los Pokémon Afectará a los Pokémon Cuyo tipo Coincida Huevo Es más fácil Encontrar Huevos Captura Es más fácil Capturar Experiencia Obtienes más puntos De experiencia Objeto Obtienes más materiales Tereincursión Variocolor Vale Gigantes Diminutos Encuentro Más Pokémon De un tipo Solo puedo estos dos Entiendo Y este de queso Encuentra Poder Encuentro Bicho Tereincursión Experiencia Cero Fantasma Captura Bicho Encuentro Tierra Pues vamos A darle Huevos ¿No hago yo El este? Solo es Poner Me cago En su madre Joder Mierda Bocata Chaval Listo Vaya Mierda Bocata Y aparte De fresa Tío Que a mi no me gusta ¿Qué? ¿Ahora qué? Pues parece que les gusta Oye Bocatilla De Les gusta Vale Oye A ver A este Vamos a lavar A ver Quiero que este Lavarle Manténme Hemos pulsado Ahora Duchita Vale ¿Y ahora qué? ¿Te curas en salud O no? Ocultar guía ¿No? Este está dormido ¿Y tú qué? Aquí hay otro Tal A ver Aquí Vamos a hacer Otro Bocata Lo mismo En la perspectiva Hay que tener cuidado Porque lo dejas caer Igual Cae fuera Listo Nuestros primeros Bocatas Estamos haciendo Nuestros primeros Bocatas En el juego Vamos a decirlo La animación Esta Quizá Tarda demasiado A ver ¿Qué me da ahora? Ahora Está bien Hecho Vale Pero subo un nivel Pero ¿Y en qué nivel estoy? Vamos a terminar El picnic Experiencia Cogen Y mi Pokémon Se ha recuperado Vamos a curar Mira tengo una Pokébola allí Vamos a ver si ese pájaro De ahí Este lo capture Puede ser que no ¿No? No Este no lo tengo Vamos a hacerle Un Onda Trueno Primero Oh Absorbe electricidad Me cago en la mar Sí Vamos a darle Atizar Picoteo Superbola Bien Vale Pues atrapado Pokémon Pregata Pues mira Y es eléctrico volador Y tiene también lo del absorbe de etano Y no tiene evolución Pero me falta la prebo Entonces También Superpoción A ver Vamos Vente para acá Al Gugtrio Vamos allá Onda Trueno Está el 28 Hacemos esto Hacemos esto Hacer un aquajet Me cago en la mar Uff Uff Casi le mató No me voy a matarle 1 2 3 Vale 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 Bien Ese va a evolucionar El Capsaki Capsaki Evolucionas o no No queremos tal Pokémon Congrio Tenemos ya Los dos Vale Vale Por aquí estaban Más pajarracos Vamos a lanzar esto Que vaya matando A alguno Por aquí había Los pájaros Estos No lo tengo Que es la prueba Del De antes Y mira Hay un Pinchurquín Si no recuerdo mal Epa ¿Qué ha pasado? No Es verdad Que este es eléctrico Chispa Me curas Gracias Vamos a intentarlo Y si no Que me haga otro ataque eléctrico Y me voy curando Pues voy a lanzar A A Paumo Para que Le curen Y mientras Yo voy a por el Pinchurquín Vale Ya tengo los dos Así que estupendo Pinchurquín Eras tú ¿No? Tu nombre Era Pinchurquín Pinchurquín Perdón Pinchurquín Para rayos No me lo puedo creer Realmente Eso le tengo que El rollo burbuja Y me lo mata Su madre Sacamos otro Sacamos a este Vamos a hacerle Un golpe de cabeza Pinchurquín 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 No me debería Tío Porque se ha subido El ataque Vamos a hacerle Cabeza A Zocen Oh eh Al final Me lo mata Esto es un poco Y me lo tengo Que hacer un crítico Tío Su santa madre Vale pues Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Pero yo creo Que voy a Subirme Tanto farmear Hay un Yardos No tengo nada Bueno contra Yardos A ver A ver este Un hoja afilada Y si eso Lo mato Acabó a Jet Lo mato Este No lo tengo Ni la Evo Tampoco Si al otro Le he matado Vamos a darle Mordisco Vale Tío ¿Por qué el pinchurquín Con el rayo Burbuja Me sacó tanto? No lo entiendo La verdad Afilagarras Ojito eh Cuidado Vamos a darle ya Una super Vale ¿Cuál es el Pokémon Ese que está Detrás de los Magigar El delfín Ya tengo Un agua Así que Delfín Nada No me interesa Ah Un 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 Voy a matar A este Bueno Si lo puedo Lo capturo Allí A Arados Me debería aguantar Este Me debería aguantar Un Y este Me va a matar Con una Algo Uff Que poco Le he sacado Vale Pues mátamelo Danza Lluvia Uff Que poquito Chaval Me lo mata Vamos a sacar A Flamigo Creo Sacamos a otro A Flamigo Porque los otros dos Me cago en amar Son fuego Y roca Así que no son buenos Contra esto Lo mataré No No le mato Que le asusto Me tienes Muchos Muy buenos ataques Vamos a probar Una super Estoy capturándolos Bien Con super Pero este Claro Al ser Última evolución Y potente Cascada Ojito Que tiene Cascada Vamos a lanzarle Una ultra A ver si se mueve Al menos Lo más tenemos ahí Nada interesante El server Vamos a lanzarle otra ultra Es que si no lo evoluciono Al magicarp y listo Tío Vale Capturado Voy a curar Vale Flamigo Sube Ay Mierda Mega patada Si Mega patada Claro que me interesa Aunque creo que falla Bastante Y haz un marril No tengo a marril A todo esto No tengo a marril Y tengo que ir a por un quashly Vale Vale Pues hasta aquí El capitulito de hoy Hemos capturado lo suyo Hemos evolucionado A nuestro principal Cuacuas O algo así Creo que se llama Y nuestro primer picnic Así que bien